Allí fue que te vi el día de un quinceañero Tú caminando en tu traje rojo Te vi y sin mentir se detuvo mi mundo entero Pasé la noche echándote el ojo Y hoy han pasado los años y aunque parezca extraño Estás aquí junto a mí Donde vas te acompaño voy subiendo peldaños Junto a ti, junto a ti Dios me amó cuando te vio Y el día en que me dio un corazón dispuesto a honrarte Dios me amó cuando te vio Y el día en que me dio un corazón dispuesto a amarte Ese besito por las mañanas que nunca puede faltar Se siente rico aunque esté dormido eso no puede fallar Y ese olorcito del cafecito ese que sabes hacer Yo soy afortunado por tenerte Dios me amó cuando te vio Y el día en que me dio un corazón dispuesto a honrarte Dios me amó cuando te vio Y el día en que me dio un corazón dispuesto a amarte Dime cómo es que tú haces pa' hacer tantas cosas Eres realmente virtuosa Amiga, hermana, mamá Hija, empresaria y magnífica esposa Aunque tú sabes que ella tiene fama Por la manía en que limpias la cama almohadazo Y me entras a cantazo Han pasado los años y aunque parezca extraño Estás aquí junto a mí Donde vas te acompaño Voy subiendo peldaños junto a ti Junto a ti Dios me amó cuando te vio Y el día en que me dio un corazón dispuesto a honrarte Dios me amó cuando te vio Y el día en que me dio un corazón dispuesto a amarte Dios me amó cuando te vio Fui Y el día en que me dio un corazón dispuesto a amarte Y el día en que te vio Gracias.